Bueno, la idea es armar como preguntas así muy generales de lo que fue tu trabajo de digitalización del archivo a partir de un poco después del proceso, cuál es el contenido, qué te pasó con ese contenido, qué sentido le fuiste dando vos en el proceso y de ahí que cómo lo ves como en su futuro próximo, por decir todo, si pensaste alguna cosa. Simplemente tal vez me ocurría que si querías contarnos un poco cómo fue el pedido que te hizo Fabio, porque es muy interesante los pedidos de Fabio. ¿Tienes muchas consigas o no? No, bueno, el contacto primero fue el verano pasado, yo estaba en Cruz del Eje, en el verano me fui de vacaciones un poco y también presenté un proyecto allá en la Municipalidad para hacer, y estaba a la espera de una confirmación, entonces por esas cosas me quedé unos días más en el Club del Eje y Fabio se me había llamado y me dijo que se había traído. en el Club del Eje todas las cajas famosas que veníamos todos, cuando veníamos acá a tener clínica con él, digamos, que sabíamos que algunos de los que le preguntábamos sabían que era el primer archivo. Entonces me dijo que las quería digitalizar y que había pensado en mí, que se iba a sentir como en confianza y confiado en que podía hacer ese trabajo y que de última lo probemos. Que lo piense, le dije que sí. Me dijo que me debe dos cajas en ese momento, me dice debe a dos cajas, probalo, fíjate si te es muy tedioso, si te gusta, qué te pasa con eso, y yo me decía que está todo bien, pero para él ya había hecho una, creo que uno o dos, y no me hizo ningún, me dio como mucha libertad en eso, como que lo vio como obra al registro, digamos, porque él me dijo que incluso quería que se note, digamos, como la huella, o en el fronte de quien registraba, de las primeras fotos que le mandé para ver si le gustaba como iba, me acuerdo que había puesto como un teópol blanco, como para que quede bien, no, 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 ni siquiera, no sé, si en la mesa que tengas, en los espacios que tengas, y si en alguno es libre, tiene que salir tu mano sosteniendo, que se vea, si se te ocurre algo para registrar algunos objetos, que también algunos son de papel, digamos, pero son como más objetual, entonces, nada, como totalmente libre, ¿Cuándo te dijo eso, era un poco para que puedas registrar en cualquier momento y que estés más libriando el proceso? Sí, sí, yo estaba en el eje, y me acuerdo que hacía dos cartas, hacía dos o tres cartas, ¿por día? No, 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 pero está, sí hacía dos cartas, en un momento hice dos cartas por ahí, digamos, al que voy que él es como, él me da dos y yo se le daba a Fabio y yo le daba a Fabio y yo le daba a que vivimos en cuatro cuadras, en el mismo barrio, en tres cuatro cuadras liberales, así que, lo llevaba y, y después de un momento le daba una mestra de caja, así no tengamos que estar haciendo tanto viaje, y, no, él vio como hizo como un, un pantelazo de lo que yo estaba registrando, como para quedarse tranquilo que iba bien, y le encantó, así que, el pedido fue ese y ahí se ha ido, se hizo en varias etapas, porque, tuve ahí un club de eje, esos días, después me vine para Córdoba, me traje un par de cajas más, y las volví a mandar, ¿todo esto fue durante la pandemia? no, esto fue pre-pandemia, en el febrero, después de la pandemia, antes que empiece la pandemia, hemos frenado un poco, o sea, como que, bueno, el segundo estándar, me dijo, ahí creo que hay mucho, dos cajas, en la pandemia, lluvia, por lo que le dije antes, unos días antes, en marzo, el 18 de marzo, en el día que sería saludable, y el otro día, resultaron una pandemia, entonces, se quedaba a los clubes, y justo coincido con que, bueno, me dijo, no tenéis pensado hacerlo ahora, a continuar con el registro, pero tampoco tenéis pensado que eso no pasaría, así que, los planes que había, digamos, para esas fechas, se postergaron, y yo decidió que sigamos con el registro del archivo, así que ahí, lo impriman los tiempos, y encima, en esta generosidad, del trabajo, digamos, en una época, en la que, no había, no soy el maestro, sin que haya mucha incertidumbre, de lo que iba a pasar, bueno, yo tuve trabajo, eso sí, ahí, por eso, de la chulia, y ahí creo que hicimos, también, 14 cajas más, ¿te acuerdas cuántas grandes en total? creo que fueron, después de eso, yo me vine corto, me traje, creo que, 16 cajas más, una cosa así, 14, 12 cajas más, creo que el hotel por un 20 pico, más o menos, por ahí, fueron como un 3, lo hice en 3 veces, ese trabajo, y siempre rondaban entre, las 12, y las 14 cajas, así que, deben ser más de 30, esto es una columna, como me contó, el hijo hay que registrar todo, dijo, hay como 40 cajas, y bueno, creo que algunas se fueron, se pudo como resumir, entonces, creo que fueron 30 pico, y capaz que he de reciclar algunas, antes de, del periodo, de periodo, a mí que lo haga, así que así fue como, ¿y el registro de lo que hacía, durante todo el día, en los momentos que podías, o como te habías organizado? sí, los dos primeros momentos, en la evacuación, y en la pandemia, recién empezados, enero y marzo después, o abril, estaba en Cruz de la Ejezor, y tenía mucho tiempo, para hacerlo, y espacio, la última parte, de Isaac en Córdoba, y tratar de hacerlo de día, igual hice algunos de noche, con una buena luz, lo hacía con el celular, el celular tiene buena cámara, era algo que habíamos hablado en Fabio, la parte que él había iniciado, para ver, también lo había hecho con el teléfono, y había cosas grandes, que murió el patio, y le sacaba fotos del césped, o colgaba, la sobra para escuadrar la ropa, digamos, colgaba ahí algunas cosas, que eran muy grandes, y casi todo en la mesa, digamos, en casa, pero, sí, agarraba una caja en la mañana, empezaba, después había la fiesta, y después agarraba un poco en la noche, los días que más trabajaba, que sí podía hacer, capaz que dos cajas por día, había cajas que tenían, muchísima cantidad de información, y otras que eran más objetuales, entonces, nada, le daba menos tiempo, digamos, y después mecanizando algunas cosas, porque lo que era, libros, o revistas, que también como, tratar de dejar la cámara fija en un punto, y trabajar con una mano, pero bueno, era como un poco más, curiosa esa situación, digamos, así que, los horarios, eran, eran así, digamos, como todo el día, quizás, la foto en Córdoba no, trabajaba, a la tarde. ¿Y qué te pasa, mientras vivas registrando? ¿Tiene un trabajo más automático? No, no, no tanto, o sea, en algunas cosas sí, pero, me acuerdo, en la charla con Fabio, este, la primera parte fue como la más rica para mí, todo el proceso, porque, había como una, había una situación de evolución, de las casas, de las primeras casas, cuando tú terminabas, iba de la casa de él, y hacíamos un cambio, yo de la casa de él, con las casas de Inpen Drive, él descargaba, y me daba otras casas, y en ese, el tráfico, había como una charla linda, de lo que tú habías encontrado, el día me decía, si te detenés, mucho, si eso es curioso, no vas a terminar más, eh, pero bueno, también, yo estoy trabajando con un material, que me resulta súper interesante, porque, me dedico a arte también, entonces, por momentos, me detuvo muchísimo, en algunas cosas, un montón de tiempo, cosas que leí, cosas que, que iba separando, en el celular, como que iba con algunas, caras, pero, algunas cosas, las iba a guardar en otro lugar, para releerlas después, para no olvidarme, pero, pero sí, casi siempre he estado, como, este, me detenía, en, en cosas que me resultaron, muy interesantes, otras, eh, no, digamos, como que era más, este, más automático, por momentos, digamos. ¿Y qué te encontrabas? Había cosas de Fabio, sí. Dijiste objetos, libros, pero eran, ¿qué eran? No, eh, yo creo que, ¿Cabas a aclarar que son el primero que ha visto todas las cajas? Yo creo que, si te digo que hay, como que lo divido en tres, en, como en tres grupos de cosas, de ese archivo que es, el archivo como más personal, el íntimo de Fabio, como después un archivo como intermedio entre lo personal y lo profesional, digamos, y después la parte más profesional que es el archivo de, de, de lo que pasó en arte, en Gordo, y en Buenos Aires durante mucho tiempo. Entre medio de eso, hay una cuestión de Fabio, de gestión, de muestras de él, de proyectos de él, de viajes de él, de gestiones, de, fan club de Rockset, muchísimo, esa parte me parece como, de lo más rico que tiene el archivo, había sobres, y sobres, y sobres, y cada sobre tenía, no menos de 40 cartas, que mandaban fans, de Rockset, a él, porque era el presidente del fan club, y toda esa situación estaba buenísima, porque, primero que hay como una cuestión del paradigma del tiempo, de cómo era, de cómo era gestionar en esa época, que no había celulares, que no había redes sociales, entonces era el carta, y había muchos viajes de él a vernos a Buenos Aires, y después cartas, intercambio de cartas, con fans de diferentes lugares del mundo, y básicamente ahí hubo, incluso el doble sale con él, y él, me lo confirmó, me contó algunas cosas, de que, ahí está, ahí está como su escuela, en gestión, porque bueno, ahora es una idea muy temprana, para, para hacer este tipo de cosas, me parece que ese es como el, el intermedio del, hay, una cuestión íntima, personal, que apuesta a esta, que es como una transformación, donde se deja un montón de cosas de lado, y empieza como, a gestionar, y a estudiar arte, y a viajar, y apuesta a la parte del archivo, que es como, el grueso, digamos, que bueno, que es la recopilación, de información, de, de muestras, de proyectos, de, recortes diarios, de todo lo que, lo que pasó en el arte, eh, esas son las tres cosas, realmente, que tengo en el brazo, después, hay un montón de análisis, para hacer, sobre cada una de esas cosas, eh, no sé, ¿como cuál es la perspectiva? la perspectiva de género, por ejemplo, para hoy, como es lo que traza, eh, para mí la actualidad, o uno de los ejes más, más fuertes, eh, que, por el cual, vemos, todo, entonces, como, eh, tener acceso a la información, de revistas, de diarios, de muestras, de, si lo haces con esa perspectiva, bueno, es muy loco, es muy loco ver, nada, entre tanta revista, que donde hay, como notas, informes, muestras, también, te vas a tapar, con las publicidades, y eso, hablamos con Fabi, si hay una revista, hay que registrar a todas, lo cual me parece genial, porque, es lo que, lo que contextualiza, la noticia, por ahí, la revista tiene, está guardada, en el archivo, por una nota periodística, de una artista, pero, todas las revistas, te ponen el contexto, del año, de la época, de lo que se consumía, de lo que se le haía, de lo que se hablaba, y ahí, la cuestión, de la perspectiva de género, era tremendo, te encontras publicidades, muy, como muy duras, que no las podes creer, digamos, sobre el trato, de la mujer, como también, pasó a encontrar, todo esto, era a partir de que año, el archivo, te acordás? y, el archivo, hay, desde, el fin de los 90, de esto, te estoy hablando, de lo que son revistas, diarias, o porque, apuesta a la parte, de la foto, y objeto de Fabi, y quizás, en que de con la niña de él, que no, no dice el año, pero, el archivo, digamos, donde yo veo fotos, de recortes, de David, y de eso, empieza en los 90, lo del fans club, de los 11, eso es, 94, 95, por ahí, así que, desde los 90, digamos, hay, este tipo de información, y después, pasamos por los 2000, creo que es la parte más dura, para mí, en este cultivo, porque también, donde más información hay, en la revista, hay, tipo de los 23, los 24, también se imprimió, mucho en esa época, lo hablamos con Fabio, bastante, ¿no? Sí, sí, y también me pasó, de encontrarme, como, así como me encontré, con revistas, y publicidad, como, está totalmente, cosificada, digamos, de mujer, pero a un extremo, también encontré, como un, un panfleto, de una marcha, sobre la mujer, del año 2005, o sea, tiene 15 años, y la consigna, por el auto, es textual, la misma de hoy, digamos, ahí me di cuenta, que no la enseñan, pensé que era como, no que era una consigna nueva, pero que estaba como, refundada, o que por ahí estaba como, eh, revisada, y, bueno, y hoy la consigna es la que tenemos, bueno, no, 15 años atrás, es textual, la misma, lo que sí me di cosa es, si hoy, pensad esto, ¿no? si hoy, todavía, eh, está resistido, cuando se abre la ley, digamos, pero, está muy resistido, pensaba, a esas mujeres, en el 2005, lo que se les habrá reído, o maltratado, por, por hacer esa movilización, de acuerdo, las listas, de los, cuando encontrás, como información, sobre algún salón, algún concurso de arte, o alguna galería, bueno, el cupo femenino, pobrísimo, en algunas cosas, casi que no hay, eh, casi todas las, las muestras que hay, no le hice una estadística, pero, se puede hacer, digamos, en este, en este, que se puede hacer, a futuro, con el archivo, para decir, que está, eso es una de las cosas, que se puede hacer, eh, casi todo, hay, hay muchas mujeres, que se puede hacer, pero, en ese archivo, la recopilación, el total, de los proyectos, muestras, libros, etc., en arte, la gran mayoría, son hombres, eh, esas fueron algunas cosas, que fueron pasando, o sea, bueno, eso en términos de perspectiva de género, y en, en términos de perspectiva, por ejemplo, histórica, y el arte, ¿pudiste detectar algo, que te llamó la atención, o, eh, o estamos bastante parecidos? Sí. ¿O lo viste bastante parecido? Sí, o sea, también, creo que eso llama la atención, digamos, ¿no? Como que, como que hay proyectos, que, que se repiten, sin saber, por ejemplo, ¿no? Como que siento que, quizá un artista en Córdoba, está haciendo algo, que hizo un artista en Córdoba, hace 15 años, yo, estoy seguro, que, el de hoy no sabe, que eso se hizo, o que algo parecido, se hizo, eh, me parece que también ahí hay como una pata para aprovechar, digamos, como que, creo que, no es, no está dentro de los procesos, de, 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 de muchos de los artistas, no quiero decir que todo, pero de muchos de los artistas, de corrupción, desarrollar un proyecto, acá, me parece que no hay como una parte de investigación, de si algo de eso ya se hizo o no, o quién, como para incluso, no frío, eh, si, me pasó de ver cosas similares, digamos, como que no, no, no sé si ha cambiado mucho. ¿Y de los formatos de las cosas que se hacían, por ejemplo, las exposiciones? Eh, eh, ahí sí, digamos, como, me parece que se exponía mucho más, se nota como que tenía como otro, como otro, significado y otro valor, el, 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 y, como una importancia mucho más grande de exponer, y más en términos académicos, o un galería, o el museo, a mí me pasa que yo siento que la generación mía, tengo 33 años, es una de las últimas que está exponiendo, digamos, yo no veo chicos de 25 años así me muestra, no porque no le den un lugar, me parece que no le interesa mucho, hay cosas que están pasando en lo virtual, digital y en otros campos, digamos, no tan físicos, eh, creo que incluso no necesitan de la muestra, digamos, yo creo que necesito menos, también, de hacer una muestra que, que el tiempo atrás, ahí creo que eso cambia un poco, digamos, eh, en cuanto a obra, me parece que hay, hay muchas cosas repetidas, entre, hace 15 años, y ahora, eh, sí, me fue pasando eso también, digamos, me fue, como que también algo que, que detecto ahí, que, es la cantidad, de, la cantidad de información impresa que había en cada proyecto, más recomendación, sí, sí, y ahí, hay como, puede haber como una diferencia entre, los 2000, entre los 90, los primeros 2000, y ahora, bueno, qué va a quedar, digamos, cuál va a ser el formato de archivo, actual, más a ver que, sí, va a ser digital, todavía, o, pero, no sé si, 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 si hay tanta información, digamos, acá había, otra, otra, otro, 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 otro tipo catálogo, los de la España y Córdoba son, son, son unas obras de arte, en sí, digamos, los diseños, la cantidad, la cantidad de material impreso, por cada, inauguración, de las distintas salas, más, las charlas que había, y, todo, el diseño, eso es una locura, son cosas que se abren, y, adentro, hay otro, hay otro, adentro y otro, y adentro y otro, después se cierra, una locura, me llevaba muchísimo tiempo, incluso, registrar eso, y que, y que quede bien, había mucho, mucho material impreso, yo recordé, que, yo hice mi primera muestra, en el 2011, y que, de las cosas que más nos importaban, en ese momento, con los colegas, era, porque siempre fue caro, digamos, y la foto, y el informe, y el test que tenía atrás, y a dónde pudimos llevar, y a qué seguimos entregar, y el estrafato, o sea, a repartir al colegio, al compañero, y hoy, como que me parece que eso, no sé, se diseñó en un flarece, y se incluye con la red, ¿no? pero creo que el valor del objeto, de información, como objeto, impreso, hacía un montón de muestras, digamos, una parte importante, no sé, me parece como que uno necesita, cuando entra una muestra, entrar, el flare es como la puerta, ¿no? uno necesita que, cuando entra la muestra, lo que está en el flare, esté ahí adentro, y me parece que eso dejó de pasar un poco, no sé si para bien o para mal, o sea, no me pongo como ahí, sino que, encuentro una diferencia grande, también, en eso. Pensaba, que bueno, las cajas estaban hechas, por fechas cronológicas, y todo mezclado, estas tres cosas que detectas, como lo de Fabio, esto de Fabio como gestor, o otro, y esto que decís, de la época. Sí, o sea, hay cajas, donde están, está por año, sobre todo, las que están muy ordenadas, son las de los 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, hay cosas de Fabio, íntimas de él, de su vida personal, digamos, pero hay mucha más información, de arte. y después, hay cajas más, donde está, no sigue tanto una línea de tiempo, sino que ahora dice, más en esta cuestión, que, no sé, puede poner ahí, una caja que son personales, donde hay muchos sobres, de las cartas de Roxette, del fans crew, pero los sobres tienen el año, cada sobre tiene un año, eso sucede mucho en todo el archivo, cuando no hay una caja que esté numerada por año, lo que está dentro de la caja, si tiene años, si tiene todo lo que está dentro de los sobres, tiene el nombre del proyecto y el año, así que no es esa idea. ¿Y las cajas las denumeradas, con fechas afuera? Sí, sí, y después yo le iba agregando un número más, una letra, en realidad, porque había, por ejemplo, en 2004, creo que había tres cajas, por ejemplo, no había una sola caja de 2004, de los 2000 hay mucha información, parece que es, de donde más hay, ¿Y cuando vos lo registraste, también hiciste, las cajas pasan a ser carpetas? Sí, por ejemplo, 2004 A, 2004 B, o 2004 J, ponen cualquier letra, y lo en el digital, así exactamente el mismo, entonces yo lo entregaba, 2004 A, B y J, y en el digital, así exactamente el mismo, las carpetas tienen el mismo nombre, que las cajas, creo. ¿Y las carpetas tienen una secuencia, lineal, digo, Fabio, ¿tenías pensado, que tenías que pasar, y este, que hizo primera, esta segunda, esta tercera, o? No, no, yo supongo que, él debe haber tenido, un orden, en el cual me les entregaba, o alguna prioridad, de cual les había que registrar, antes que otras, yo simplemente registraba, armar una carpeta, con el mismo nombre, de la caja, para que después se sepa, donde localizar, todo, pero, él me dijo que, después de eso iba a pasar, por un, por un proceso, digamos, de reestructuración, y de ordenar, el archivo, de ver, donde acomoda cada cosa, y después, no sé si eso, si va a ser analógicamente, y digital, lo tendré que hacer, él, yo simplemente registraba, y pasaba a carpeta, tal cual, estaba en las cajas, yo creo que este momento, si viene a la ciencia, lo que, lo que encontré en una carpeta digital, lo podré, como encontrar en la caja, en eso está todo, como, ordenado, mismo, y mientras, registraba, y ahí, veía el orden, o trataba de entender, como la, la integralidad, se te ocurría, ni idea, o pensaba, quizás yo lo hubiera hecho distinto, lo hubiera ordenado distinto, o, no, o sea, pensé muchas cosas, no, no sé si, como yo lo hubiese ordenado, me parece que eso no, me, me resultaba interesante, ver el, o pensar el porqué del orden, de él, digamos, eso pensaba mucho, pero, y lo fui entendiendo, cuando yo iba caminando, o sea, al principio, no entendía, porque guardaba ciertas cosas, después, charlando con él, y, y viendo, viendo parte del archivo, entendí, el porqué de, la cantidad de cosas guardadas, de su intimidad, desde, de Biblia, de niños, que yo tenía la misma, me acuerdo, cartas, bueno, fotos, de su familia, de viajes con amigos, de vacaciones con su familia, de niños, de la comunión, del colegio, mucho material, de congreso de arquitectura, revistas, que no eran de arte, revistas porno, todo un camino de cosas, claro, cuando, como no fue lineal eso, no fue lo primero que vi eso, me costó como, acumular las, los casilleros, y el vivero, por qué, después, claro, después, entendí cual fue, como su, su trayecto, y, y entendiendo su trayecto, cuando vi, por qué, por qué, por qué, por qué, guardaba, lo que, barra, y, ya, pues, se fue ordenando como todo un poco, eh, ¿y qué sentido crees que Pablo le daba al archivo, así, infinitivamente, a partir de este proceso que hiciste? No, yo, yo creo que, eh, nada, que es un gran acumulador, y, no, o sea, sí, pero también me parece que, es que a alguien que le da mucho valor, y que es una persona que tiene, como que le da mucho valor al tiempo que hay que tomarse para leer, y para, no sé, siento que todo lo que estaba adentro lo lezó todo, todas las muestras, los labels, los notes en diarios, las publicaciones, esto es todo como leído y estudiado, y vivido también, ¿no? Él participaba de todos estos eventos. Mucho, mucho, del grupo doble cero, que participaba, hay muchísimos materiales, muchísimas muestras, mucho texto de él, también de sus proyectos, pero, digamos, yo no puedo dejar de ver, yo hice clínica con él, y, que, en muchos momentos, cuando yo he hecho consulta, hemos hablado de, no sé, por ejemplo, quiero hacer X proyectos, y me dice, bueno, pero fíjate que en tal año, tales, cuando hicieron algo así, entonces siempre, creo como que ese archivo él lo tiene en su cabeza, digamos, o que le dio real, digamos, le creció real atención a todo eso, que no fue solamente, como guardarlo, para en algún momento realizarlo, sino que, como voy a decir mucho, fue vivido, y lo que se guardó, se le dio, se masticó en su momento, porque me parece que Fabio, lo lleva, a su archivo, lo lleva con él en su trabajo, ¿no? de clínico, me parece que lo tiene como muy, que lo consulta todo el tiempo, no sé si lo consulta físicamente, nunca lo vi, en una situación de clínica, abrí una caja, alguna vez sí, mostró, unas cosas, de algunos artistas geométricos, le mostró unos catálogos, pero no mucho más que ese, digamos, pero sí, siento que él lo lleva con él, digamos, a su archivo. ¿Y te gustaría que estuviera en Cristo, en acceso público, si se te ocurre la manera que puede ser, acceso público, o cómo lo leería, o cómo sería más accesible, el archivo? Yo creo que, en medio, o sea, obviamente que me encantaría, que eso sea público, me parece que nos falta a todos, una educación, en ese sentido, de lo que te decía recién, no veo como muchos colegas, haciendo un trabajo de investigación, para atrás, es como decir, sobre sus propios colegas, o sobre otras generaciones de artistas, haciendo una investigación sobre cosas, que hoy yo quiero hacer, no investigo sobre si otro lo hizo antes. Y no se me ocurre nunca, pensar en buscar un archivo de alguien, o sea, yo la primera vez que accedo a un archivo, de alguien en arte, y a través de eso, me enteré que había algo en la universidad, y que alguien más podía tener uno, y nada más, digamos, entonces me parece que, lo que habría que pensar, más allá de, en términos, digamos, del archivo de Fabio, es, en general, cómo informamos, cómo nos enteramos, o cómo vamos a conocer, de que esa, de que esa, puede ser una herramienta, para los artistas, para los artistas, para los investigadores, para los curadores, para los gestores, para, bueno, todos los que conforman, digamos, la estructura en arte, y otras cosas también, digamos, me parece que, así como tenemos, no sé, ahora, la figura del clínico, lo tenemos como ya, mucho más, asimilada, y aceptada, y la buscamos, en la figura del curador, procuradora, la tenemos, super asimilada, y aceptada, y casi que, siempre trabajamos con eso, bueno, me parece que, habría que estudiar, esos, agentes, y ver cómo, copiar, alguna estrategia, para ver cómo hacemos, para que, también, tengamos acceso a archivos, ¿no? porque también, es muy difícil buscar, como que, yo lo vi a todo del archivo, y, es muy grande, y como que digo, si yo quisiera buscar algo, ahora, que me sirva para, lo que estoy tratando de hacer, yo, con colega, no sé bien, por dónde buscar, eso van a ver, que ver, la forma que eso se digitaliza, y como, generar un buscador, bueno, nada, generar una herramienta, de fácil acceso, pero sí, me parece fundamental, me parece una piedra clave, yo aprendí muchísimo, muchísimo, como que hay todo un trabajo, también, de cada objeto, que hay allá adentro, entender de dónde viene, cómo, sí, sí, totalmente, y sobre todo, de artistas, de aquel corno, porque hoy, no sé, como que yo los tenía ubicados, de cierta manera, y hoy les tengo, como, quizá más respeto, pero porque, claro, hay todo un, hay todo un trabajo, de ser, algunos artistes, que yo nunca vi, digamos, pero solo yo tuve acceso, es realmente, pero bueno, solo yo tuve acceso a eso, y, y, no muchas personas más, entonces, por ejemplo, en qué, como te, digamos, Alberto, la historia de esa artista, viste su evolución, y por eso, hoy entendés lo que hace, en ese sentido, lo de, sí, sí, la cantidad de, la trayectoria, en cantidad de cosas, que generó, inquietos, que fueron algunos, cómo sostuvieron su trabajo, durante décadas, y, bueno, y hoy, se entiende de otra forma, digamos, el comportamiento como artista, o su obra, o los lugares que ocupan, se entiende mucho de eso, y te sirve para realizarte, a veces como artista, a lo mismo, de cómo, bueno, cómo va a ser, a tu futuro, y tratar de ser un poco más consciente de eso, de las trayectorias, digamos, más consciente de los proyectos, de la obra que uno hace, sostenido en el tiempo, me parece que lo del archivo, te habilita a pensarte también en eso, en cómo, cómo te sostener un poco en el tiempo, con lo que ya hiciste, y con lo que querés hacer, y que no todo sea como tan, en el urgente, si bien está buenísimo, y es lo que nos pasa, pero atender un poco a eso también. No, menos cuántas imágenes obtuviste del archivo. Imágenes, fotos, digamos, como una suma, pero yo creo que cada caja, tenía de promedio, entre 400 y 500 fotos, digamos, de imágenes, de promedio cada caja. Habría que multiplicarlo por 30, supongo que son 36 cajas, y ahí tenés como un número aproximado, de la cantidad de imágenes que hay. Hay cuadernos, no sé, hay boletas, de impuestos, digamos, pero no sé, hay, hay de todo, hay de todo, todo está re bueno, y hay de todo, este cultivo, por ahí, lo que he visto muy grande, donde hay solo una oferta, está registrada toda, hay lo que he visto en la decoración, digamos, que también están registradas todas, hay algo que están buenísimas, que son de acá del Córdoba, que es una revestita chiquita, que es como una guía cultural, de lo que iba a pasar en Córdoba, eso me parece como hoy, sería clave que existe, y sería clave que eso existe, en formato físico, impreso, porque hay muchísima información, en el web, en las redes sociales, de alguna agenda cultural, o en Córdoba, pero todo, todo está separado, digamos, no sé, yo siento que, yo no tengo ni idea, cuántas obras teatro abre, esta semana, no es mi mundo, digamos, me gusta, pero no soy la impresionada, no accedo, y no conozco tanta gente, entonces no tengo ni idea, de cine, muy poco, si puedo entrar, en el Cine Club, y me fijo que hay, de arte, conozco bastante más, entonces más o menos sé, pero de otras cosas no, y en estas revistas, que estaban como, viciados por el Córdoba, el bar, este que está en la baña, bueno, son chiquititas, y tienen todo, por cine, por teatro, por música, por arte, por todo lo que pasa, me parece que, que hay una revista, que reúna primero, como archivo, es lindísimo, porque esto es todo lo que pasó, por lo menos, desde adquirir, guardar, para algo, entonces eso queda, ahí hay un archivo bien fuerte, y segundo, que me parece que, en eso, ese revista, también debe haberse adquirido, como para el nuclear, para el preste, que los artistas, de teatro, de cine, por lo menos sepan, quiénes son, o que existen, o que ciertos grupos existen, o que... el lenguaje y la estética, que estaba en el momento, también, en un intercambio, sí, me parece que esa revista, no sé si el bar, habrá reunido, o no sé, si mi mal no lo viví, en esa época, eso me parece buenísimo, y el archivo, lo que es más para Córdoba, o tiene algunas conexiones, con Argentina, Buenos Aires, provincia, tiene mucho, con Buenos Aires, yo creo que un archivo, es para todo el mundo, obviamente, que después, se resignifica, si aún quien lo lee, ¿no? Si lo leen, si lo leen a fin gordo, si lo ven a fin gordo, el archivo, hay una información, mucho más directa, y hay como una, hay como una, hay como una, hay un análisis, que se puede hacer, de un montón de cosas, si lo vean de afuera, se pueden hacer, otras lecciones, es como si, no sé, si nosotros viéramos el archivo, de una persona, de La Rioja, o de Alemania, obviamente, que nos costaría entender, los escenarios, no sabríamos, pero sí, podemos ver un montón de cosas, en esto de, entender, primero, quién es la persona, qué registró, dónde vivió, qué se mostraba, de qué se hablaba, me parece que eso, es un poco más universal, y obviamente, para el que no se recuerdo, hay otra información, y hay otro análisis, de ese archivo, pero, me parece que en algún punto, puede ser, como más universal. En algún momento, Fabio contaba, que, se pensaba, quemar el archivo, dice, cuando empezó a desajarse, todas las cosas, qué pensás, del quemar el archivo. si lo voy a dejar, digamos, si va a existir, obviamente, como acto política, como todo lo que hace Fabio, pero, si lo voy a dejar digital, digamos, bueno, quizás tenga, algún sentido para él, digamos, me parece que, que armar un archivo es, es algo para con quien lo hizo, el archivo, es como, me parece que, es como todo un, un símbolo de, de eliminar un espacio, para que entreno, otras cosas, digamos, y empezará otro archivo, digamos, como un computador, es un, me parece que hay como, hay un lugar para, para decir información, quizás, te pensamos que armarlo, para, para tener lugar, para otras cosas, otra vivencia, otro, ya, él ya le hizo, me parece que, quien ya cumplió, también, debe sentir un poco eso, ¿no? ¿Cuánto dura un archivo también? O sea, ¿Desde cuándo, y hasta cuándo, uno tiene que archivar, digamos, no hay como una regla, quizás, el siguiente que trae, que hasta acá, que ya archivo, digamos, y bueno, se agiran otros, o, ¿Te dieron ganas de archivar a vos? Eh, sí, me ayudó a pensar en mí, digamos, pero con mi obra, de realizar todo lo que hice, ahora estoy pidiendo, muchas, muchas fotos, muchas imágenes, información, de la obra y cosas que hice en distintos lugares, y en eso me parece como muy valioso, lo que te decía de, como de, de ser como más conocido, yo me doy cuenta que hay procesos que hice, que fui, lo hice, y me fui, digamos, de ver una foto, una imagen, eh, y nada más, y en ese momento lo disfruté, y, y ahora, ahora estoy buscando fotos, ahora estoy buscando fotos, de varios proyectos que hice, y me parece que, y me parece que, es difícil de conseguir el registro, yo me doy cuenta que uno, por ahí, pasa a través de Facebook y dice, uh, debería haber, sí, filmado más, grabado más, sí, ahora estaba buscando, como, para no me salto de referencia, pero, voy a hablar de, estaba buscando, obras, unos proyectos que hice, y de uno tengo, o sea, 70 fotos, pero no tengo las fotos que yo quiero tener de ese proyecto, eh, y que por lo general, son, son, como algunas imágenes más de documental, eso, ¿no? y me parece que me ordené, que ese, ese valor, se lo, se lo, está tomado de ahí, ¿no? de haber trabajado con un archivo, y de, de saber la importancia que tiene, eh, como documental, las cosas que uno hace, o que ve, digamos, lo que pasa es que, bueno, yo, me da ahí con mi obra, por el momento no me da ahí con investigación, antes, fallo, no sé si se da ahí, que investigación, digamos, o archivo, no, nada más allá, de lo que es generado como artista, sino de lo que había dado vuelta para investigar, digamos, entonces, pero creo que, en esto que me preguntaba, recién de qué importancia tiene, o si creo que, en este público, y tener acceso, me parece que ahí es fundamental eso, porque no sabemos, ni siquiera, no investigamos, no sabemos quién tiene un archivo, ni cómo va a entrar a un archivo, ni cómo ver, y no sabemos, y no sabemos, archivar nosotros, si quiero nuestro trabajo, hay como mucho para aprender, para mí, en ese sentido, digamos. sobre todo, me parece que es un proceso complejo, porque, en el momento, en que uno está haciendo, por ahí, no tiene difícil la objetividad, para saber exactamente, cuál es la imagen que voy a decir, esa es la imagen que yo quería, de mi obra, que es, para mí, un aprendizaje, para el artista, esto, de aprender a, generar archivo de uno mismo, parece también, que está, está buena, si, si, porque, a ver, voy a imaginar, que, si todos supiésemos, archivar nuestro trabajo, ¿no? y, vos haces investigación, en, muralismo, por ejemplo, ¿no? entonces vos haces, bueno, yo quiero armar un archivo, sobre todo, lo que fue, muralismo en Córdoba, en los últimos 10 años, entonces, si todos supiésemos, archivar, vos lo único que tenés que hacer, es, averiguar, quién hicieron, un muralismo en Córdoba, y a escribirle, esos artistas, que compartan el archivo, o los trabajos que hicieron, y nada más, pero, cuando vos, empieces a contactar, a esos artistas, te vas a dar cuenta que, tienen registrado, la mitad de las cosas, y de formas, diferentes, no está todo, no está ordenado, a veces hay una foto, a veces no, a veces no le saco otro, a veces no le encendré, a veces no escribir, ni nada de lo que hice, eh, si, se lo levantó, un medio, pero yo no sé, ¿a dónde está eso? Por ejemplo, de todo el concepto, posterior a la obra, o la acción, dicen, de cantar la obra, también es un... y hay como una etapa física del papel, y la etapa virtual, parece que hay un par de ritmo, porque yo tengo, yo tengo todos los flashbacks, y todos los notes del diario, de mi trabajo, que salió, poco, digamos, lo tengo todo guardado, desde que, se hizo, se volvió todo digital, todo lo que sale en el diario, y que se todo, no se me está, no, o sea, nunca hay, nunca descargué nada de la web, de notas, o recortes de cosas digitales, que se publicaron sobre mi obra, no la guardé, y no va a haber más, aprendiendo, entonces también tengo que aprender a, archivar, ahora de manera de digital, más allá de digitalizarlo, lo físico, que fue lo que yo hice con el archivo file, bueno, como sigue ahora, mi amor, supongamos que Fabio, quiere seguir su archivo, no, tiene como que, empezar a activar, a descargar todo, de la web, todo lo que está pasando, porque en papel, no pasa, entonces, yo perdí muchas cosas, un montón, no, como están los otros, digamos, hay como una cuestión, hay como una cuestión, de guardar y acumular, papel, porque por ahí te decían, o por ahí vas a ver, no sé, creo que está tomando mucho, por ahí uno va a ver, una retrospectiva, el cabrazo, por ahí de un artista, digamos, y había como muchas obras, distintos años, y en el medio de los muestres, siempre había como una pecera, con recorte de diario, de todos los lugares, por ahí me había mostrado, por ahí me había agrado, de fotos, mitáforas, de ese artista, entonces creo que ahí, aprendí un poco, mira, a él guardar estas cosas, bueno, pero ahora, en lo virtual digital, se pierda, me parece. Un poco lo que me contás, pensaba también, en este proceso, que Fabio ya hizo, bueno, Fabio quizás ya terminó un proceso, por eso también, la dio al archivo, pensaba, Fabio, la acción del chivar, es toda una energía, que es bastante importante, y qué bueno, que después, Fabio tuvo, como he visto, decir, bueno, que seas vos, que puedas también, de todos los datos que hay, irle dando, un análisis, o procesando, que también es toda otra energía, y bueno, y decir que eso, es como una cadena también, de lo que es el trabajo, como tal de la historia, digamos, de las cosas. Sí, sí, y pensaba en esto que me decís, de Fabio, en la responsabilidad, que es como, tener un archivo, ¿no? Porque qué, digamos, de todo lo que Fabio archivó, hay muchísimas cosas que no, que no archivó, digamos, o sea, vamos, elijamos un año, a 1005, bueno, veamos todo lo que es, el 2005, bueno, pensamos en todo lo que hubo, también en 2005, que no archivo, muestra, o prolete, ¿viste? Porque no pudo, porque no se enteró, porque no llegó, entonces, es como que, bueno, nada, hace poco, tuve, pensaba eso, tuve, y me hizo una entrevista, a una persona, que tiene como un archivo, físico, digamos, yo pensé que era, solo Instagram, y después, este registro, este registro, lo hace desde los 80 con una cámara, prima de artista, visito talleres, etc., y como que digo, como, a quien le dice que sí, a quien le dice que no, o tiene que decir a todos que sí, porque en todo el archivo, y el archivo, no conoce el proyecto que estén buenos, o que no estén tan buenos, porque eso no lo decide quien el archivo, el que archivo documenta, todo lo que está pasando, y hay una responsabilidad de documentar todo, digamos, es como que también hay, 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 hay un ejercicio muy difícil de hacer ahí, de hacer, y de sostener ese ejercicio de, no mirar la trayectoria del artista, de no mirar, la importancia de los proyectos, de no, bueno, como no dejar afuera a alguien, es como todo un ejercicio, me parece muy complejo. Por eso me parece buena esta idea, de que cuando se abre el archivo, y lo trabajan otros, quizás también le pueden ir dando, otras miradas a otras cosas, que lo vayan completando, como, sí, como bueno, en la, en la vida. Sí, sí, sí me parece como un plazo, yo, nada, me queda eso, que me preguntaste, de cómo hacer ahora, con, con, para la gente que trabaja en el arte, o que esté interesante en el arte, para acceder a los archivos, pero para enterarse, que puede. Y esta es la mejor pregabón, ya para desagarrar, ¿vos crees que a alguien le interesaría? Sí. Ah, ¿qué? Sí. Sí, yo creo que, hay que generarlo, un poco a ese interés, porque es el conocimiento, pero yo creo que sí, a veces parece como algo aburrido, pero pensar, pensar, en un archivo, pensar en cajas llenas de papeles, pensar en la cantidad de cosas difíciles que puede ser, digamos, ¿no? Pero, pero si encontramos como, si se encuentra la manera, digamos, yo le pareció muy bien, yo me he frutado muchísimo, sí, obviamente que había por un momento, una cuestión como, más repetitiva, más repetitiva, pero también en esa cuestión repetitiva, hace que vos te sorprendes, cuando encontrás algo, como que el archivo tiene eso, ¿no? Sí. Cuando vos buscas, 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 buscas ahí, todo es igual, todo es igual, hasta que te das con audio, que te interesó, me parece que, te puede interesar un montón de personas, en el transcurso del año pasado, que fue cuando lo hice, en diez años, en otra parte del termino de diario, no hay pasado trabajo, este libro, no, eh, le conté a alguna persona, a mis amigos, en el círculo, de los que quieran, no estoy trabajando y que está haciendo, estoy digitalizando el archivo, de un artista, ahí, ¿qué es eso? ¿de qué se trata? Cuando yo les contaba, todos me dijeron que es re interesante, y se armaban charlas sobre eso, ¿viste? Yo contaba cosas, y se armaban charlas sobre eso. A mí me parece que, que sí, que abrí que ver la forma, que como todo, hay que pensar en una didáctica, y como en una, en algo atractivo. Sí, ya, bueno, yo creo que al principio, esto de lo que es mucho pedagógico, también, el archivo puede ser público, pero va a necesitar como, de educación, pero sería como toda esta plataforma, también pedagógica, para acompañarlo, sí, para acompañar el interés, y la cercanía, ¿no? Sí, sí, digamos, no sé si, como que estamos muy acostumbrados, que los que nos interese, tenga que ser como, de cierta forma, que nos tiene que entretener, ¿no? y ahí me parece que bueno, que habría que buscar, las herramientas, las estrategias, para que, para que eso suceda, digamos, yo creo que es muy entretenido, pero, insisto en esto, que hay mucho desconocimiento, y somos muy ignorantes, de, con respecto a lo que es, un archivo, y a la existencia, un archivo, ¿no? porque, mucha gente, como yo le conté, me dice, yo no sabía que eso existía, ni siquiera como una forma, de obrar en arte, tampoco, ¿no? ¿no? no, digamos, o sea, que loco, que está ese chabón, o sea, que guardo todo eso, y a veces el dato, era como eso, ¿no? Yo siempre me sorprendí, cuando Pag me contaba, sobre las, cápsulas de tiempo, de, Farfall, sí, que hasta el día de hoy, todavía, siguen tratando de interpretar, y de reconocer cada objeto, porque, también, era así una locura, de cantidad de cajas, pensaba ahí, y bueno, es tuyo, para el tiempo, para trabajar, el archivo, todavía hay un montón de cosas para hacer. Sí, sí, pero bueno, es que eso, no sé, viste que, una vez, escuché en una entrevista, que, a un profe de matemática, era como una entrevista sobre educación, ¿no? Y el topo, y lo que toma, era lo, cómo hacer, o por qué se piensa, que es aburrido, estudiar, digamos, sobre todo, a un nivel escolar, ¿no? Y habló un profe de matemática, y lo preguntaba a él, porque, bueno, es como una de las materias más, tediosas, más aburridas, etcétera, entonces, como que, él puso un ejemplo, eh, muy futbolero, y dice, si yo leo, a, a, algunos niños, a un campo de fútbol, y digo, si no, nunca jugar, ni viernes, porque es, un partido de fútbol, una práctica de la partida, bueno, y los pongo, y nosotros, tú me enseñé mejor el fútbol, el mismo que hago, es que pongo una barrera, y en el sentido vivo, yo pate, y ahí le pongo una barrera, y empiezo patear, y la mato pelotazo, bueno, se van a ir, van a decir, el fútbol es lo más aburrido, y lo más, yo no voy más, más allá, pero bueno, si van a tirar, hacer goles, empezar por una cuestión, digamos, más entretenida, lo hacen entrar, bueno, el de la matemática, por ahí hay que hacer eso, y me parece que acá también, digamos, como que hay cosas que, que tienen que ver con eso, que hay, o que puede ser una de las formas, ¿no? Buscar, o de manera más, sí, pedagógica, y a la vez, hay un feto que trae la infancia, la infancia, porque yo pensaba, algo que aprendí, Fabio, con el de este esto, es que, la pedagogía en casa, con los niños, el valorado que uno hace, digamos, empieza con esa pequeña, de dibujo guardado, que tiene Fabio, el archivo, cuando era niño, porque su mamá, se lo guardó, y ahí está todo el, para mí, una energía, que después hace, que también uno, cuide y valore, las cosas, y el tiempo, voy a abrir, pero, ¿querés, cerramos? Sí. Bueno, gracias Dino, y, no, no sabíamos un montón, para después, te impensas, bueno, cuando quieras, sí, seguramente, te contemos. Hoy, gracias.